Desde hace unas semanas atrás, en los estudios bíblicos del Antiguo Testamento, hemos hablado y estamos hablando de diferentes personas que Dios utilizó. En el pasado estudio bíblico hemos hablado sobre los hijos de Jacob, hemos hablado del propio Jacob, de su esposa, hemos hablado de Abraham, hemos hablado de Isaac. Próximamente hablaremos de José y durante varias semanas, varios meses, estaremos con este personaje bíblico. Porque tiene muchas enseñanzas que ofrecernos. En nuestro canal de YouTube de Radio Solidaria puedes encontrar muchos mensajes sobre José y puedes encontrar muchos mensajes sobre la siguiente mujer que os vamos a presentar. De hecho, la hemos mencionado en estudios bíblicos. Hablaremos de Sara. Sara en la Biblia es la esposa de Abraham. Ella se convirtió en madre de naciones y de ella salieron reyes. Sara en la Biblia es la única mujer en las Escrituras cuyo nombre fue cambiado por Dios. Primero la llamaron Sarai, que significa mi princesa, pero Dios cambió en su nombre a Sara, que significa princesa para todos. ¿Por qué se produjo este cambio de nombre de Sarai a Sara? Dios nos da la respuesta en Génesis capítulo 16, verso 17. Perdón, Génesis capítulo 17, verso 16. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Sara en la Biblia fue bendecida por Dios para convertirse en princesa real. Ella sería una madre de las naciones venideras. También sería madre de reyes de pueblos. Los linajes reales vendrían de ella. Sara en la Biblia sería la madre del linaje real del rey David, de donde vendría el Salvador, de donde vendría Cristo. A Sara se le prometió un hijo y su nombre sería Isaac. Dios establecería su pacto con él, como lo hizo con Abraham. Un pacto eterno. Dios también establecería su pacto con los descendientes de Isaac. Te invito a que leas lo que Dios le dijo a Isaac en Génesis capítulo 26, verso 3. Habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hizo Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esa simiente prometida era Jesucristo. Sara no había podido tener hijos durante muchos años. Sara permaneció sin hijos. Y finalmente, cuando cumplió 90 años, Dios le volvió a prometer un hijo. Al principio, a Sara le dio risa. Y Dios le dijo a Abraham, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara, dice la palabra, escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Génesis capítulo 18, verso 10. A pesar de esa risa inicial de Sara, ella tuvo fe en la promesa de Dios. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? La siguiente oración es la más profunda, la más importante. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dios puede hacer cualquier cosa. Dios no se ve obstaculizado por límites físicos. Él trasciende todas las cosas. Y por eso declaró, al tiempo señalado, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. A pesar de esa risa inicial, Sara llegó a creer verdaderamente que Dios podía y haría lo que decía. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hebreos habla de este pasaje, habla sobre esta mujer de fe. Un acto de fe de una mujer creyente puede tener ramificaciones duraderas. De Isaac, el hijo de Sara, vinieron innumerables multitudes, vinieron naciones, vinieron reyes. El apóstol Pablo se refiere a Sara como la mujer libre. Te invito a que lo leas, Gálatas capítulo 4. ¿Qué quiere decir eso? En los primeros años de la vida de Isaac, Ismael, el hijo de Agar, se burló de él. Entonces Sara dijo a Abraham, echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Génesis capítulo 21, verso 10. Dios le dijo a Abraham que escuchara a Sara, versículo 12. Y Pablo usó esta situación como un símbolo de la herencia espiritual que Dios ofrece. La promesa de Dios no se cumplió con los esfuerzos de Abraham y Sara, ni con su plan de tener un hijo a través de Agar. Por un milagro, Dios le dio a Abraham su heredero. Ese heredero prometido a través de Sara. Las palabras proféticas de Sara fueron citadas por Pablo para enseñar una lección sobre el nuevo pacto. Gálatas capítulo 4, verso 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual, esto es curioso, esto es una alegoría. Estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos por esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Agar, la sierva de Sara, era una esclava y simbolizaba Jerusalén, que ahora es y está en servidumbre con sus hijos. Sara, por otro lado, era la mujer libre. Era la verdadera esposa de Abraham y era un símbolo de la Jerusalén celestial en lo alto. La Jerusalén de arriba es la madre de todos los nacidos de Dios. Hijos de la fe, hijos de la promesa. Y esto se explica un poquito más adelante. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces, el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Mas que dice la palabra de Dios, echa afuera a la esclava y a su hijo, porque no tiene que heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Podemos decir que no somos hijos de la esclava. Somos hijos de la libre. Somos hijos de la promesa como lo fue Isaac. Abraham y Sara en la Biblia ahora son contados como nuestros antepasados en la fe. Si tenemos fe, claro. Serán contados como los padres de muchas naciones creyentes. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas capítulo 3, verso 29. Por medio de la fe, Sara recibió el milagro de poder concebir un hijo en su vejez. Y dio a luz a Abraham, un hijo de la promesa. Isaac. Sara se convirtió en la madre de muchas naciones y la madre de una línea real de reyes. Sara, en la Biblia, se convirtió en un tipo simbólico de la Jerusalén de arriba. Sara era una mujer libre. Madre simbólica del hijo de la promesa. Madre de los herederos de las promesas dadas por Dios a Abraham. Madre de hijos que entrarían en el nuevo pacto con Dios. Madre de hijos que no se convirtió en el nuevo pacto con Dios. Hoy en día, esta Sara de la que estamos hablando, la Sara de la Biblia, es un ejemplo para las mujeres cristianas. Como esposa y madre, Sara en la Biblia dio un ejemplo que a las mujeres cristianas se les exhorta a seguir. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 3 en adelante. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Sara en la Biblia es un ejemplo para las mujeres cristianas hoy. Las santas mujeres de Dios se adornaron con un espíritu manso y apacible. Fueron sumisas a sus maridos, como Sara obedeció y respetó a Abraham con honor. Hoy en nuestra sociedad, esto que te estoy diciendo se ve mal. Hoy el feminismo aquí en España y en el mundo está haciendo mucho daño. El Ministerio de Igualdad que tenemos aquí en España está dividiendo más la familia, está dividiendo más al hombre y a la mujer. Está destrozando el matrimonio. El énfasis de este ejemplo es que las mujeres de Dios deben honrar a sus esposos. Y por supuesto, el hombre, el esposo debe honrar, debe cuidar, debe proteger a su esposa. Como hijos de la fe, todos somos hijos de Abraham y Sara. Y como ellos lo hicieron, debemos estar sujetos unos a otros en el temor de Dios. El profeta Isaías se inspiró para escribir lo siguiente. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno, solo lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. Isaías capítulo 51, versículo 1 y 2. Aprendamos de Abraham. Aprendamos de Sara. En primer lugar, miramos a Jesús como nuestro ejemplo, pero también podemos aprender de las vidas de Abraham y Sara en la Biblia. ¿En qué estaban enfocadas sus ventes? ¿Cómo vivieron sus vidas en la fe? ¿Cuál fue la visión de este matrimonio? La fe. Siendo hombres y mujeres de fe, como lo fueron Abraham y Sara. Sara en la Biblia vivió conforme a la fe. Hebreos capítulo 11, verso 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Lo dice la carta de Hebreos, capítulo 11, versículo del 13 al 16. Sara vivió conforme a la fe. ¿Y tú? ¿Conforme a qué estás viviendo? ¿Conforme a los principios que rige esta sociedad corrupta? ¿Estás viviendo como dice esta sociedad? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida espiritual? Nuestra sociedad está corrupta, está destruida. Lo hemos visto en las pasadas elecciones que hemos tenido. Lo triste es que hay, supuestamente, entre comillas, muchos cristianos que oran por la vida, pero votan por candidatos que están a favor del aborto. Hay muchos cristianos que oran para que Dios libre a la iglesia de la persecución en países comunistas, como China, como Corea del Norte, como Venezuela, como Cuba, pero votan por candidatos comunistas que apoyan el comunismo. Hay cristianos, tristemente, que oran pidiendo a Dios por la expansión del Evangelio. Señor, danos medios para poder predicar el Evangelio. Señor, ayúdanos a llegar a tal país. Pero votan por candidatos que quieren cerrar iglesias. Hay cristianos que oran por la familia. Señor, guarda a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Pero votan por candidatos que defienden ideologías, que destruyen la familia. Oran por los hijos, pero en las elecciones votan a candidatos que defienden pedófilos y defienden la ideología de género. Votan a partidos que han dado libertad a violadores, a pedófilos. Y esos cristianos están votando esos partidos. Oran para que Dios libre a los jóvenes de las drogas, Pero votan por algunos candidatos que están a favor de legalizarlas. Como la marihuana y como otras drogas. Esto lo dijo un sacerdote en Colombia. De nada sirve orar como cristianos, pero votar como un ateo. Esto lo está viviendo hoy nuestra iglesia. Esto hoy se está viviendo aquí en España. El cristiano ha perdido la fe. El cristiano ya no vive como Abraham, no vive como Sara. Sara, Abraham, vivían para Dios. Y también vivían para la familia. Sara en la Biblia una vez se rió cuando le dijeron que tendría un hijo. Pero la risa de Sara en la Biblia se convirtió en una risa de asombro. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Génesis capítulo 21. Hay muchas madres, como Sara, que desean tener un hijo y no pueden. Y hay otras madres que pueden tener hijos y están abortando. Es curioso que hay políticas, hay mujeres que están en la política y quieren que tú abortes, pero curiosamente ellas están teniendo hijos. ¿Cómo se come eso? Qué contradicción, ¿verdad? Hay muchas mujeres como Sara que quieren tener hijos y Dios no lo permite. Por alguna razón, no lo sé. Pero hay otras que pueden tener hijos y los están matando. No los están educando. Están dejando que la sociedad, están dejando que los colegios eduquen a sus hijos. La educación empieza en casa. Sara en la Biblia es verdaderamente una de las mujeres de fe. Sara llegó a saber que ningún obstáculo es demasiado difícil de vencer para Dios. Nada es demasiado difícil de lograr para Dios. Esa es la fe de Sara en la Biblia. Y la pregunta es, ¿esa es la fe que yo tengo? ¿Esta es la fe que nosotros tenemos? Fe en Dios. Abraham tenía fe. Sara tenía fe. ¿Cómo está tu fe? De hecho, los apóstoles le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Que cada día crezca nuestra fe. Porque si nuestra fe no crece, cuidado, menguará. Y viendo cómo está nuestra sociedad, esa fe va a menguar. Si no estamos arraigados, cimentados en Dios, si nuestra fe no está aferrada en Dios cada día, vamos a caer. Sara hoy nos da un ejemplo de fe. Yo quiero esa fe. ¿Y tú? ¿Anhelas tener esa fe de Sara? ¿Eso es la fe? Gracias por ver el video.